¿Qué es el plan B? Pero con los que yo hablo el acuerdo está tácito. Para ganar la elección en Oaxaca necesitamos al mejor, al que gane. Bueno, modestamente nosotros no solamente vemos que tenemos la mejor posición en las simpatías, sino que somos la única opción que puede ganar, así es, por eso no hay ninguna duda. El precandidato del PRD a la gubernatura de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, aseguró que será el candidato del Sol Azteca para competir el próximo 5 de junio. En conferencia de prensa, el también senador de la República confirmó reuniones con la dirigencia nacional del PRD, quienes le han remarcado que postularán al mejor posicionado en Oaxaca. Hemos tenido reuniones con Agustín Basave, dirigente del PRD, y me han remarcado que la prioridad del PRD es Oaxaca. Con base en ello, me han dicho que van a postular al precandidato mejor posicionado, lo que nos reafirma que seremos el candidato de la coalición. Aseguró, soy optimista y confío que seré el candidato. En este sentido, ya no arremetió contra el gobernador Gabino Cue Montegudo y aseguró haber tenido dos reuniones con el mandatario estatal. Nunca será tan grande la diferencia como la amistad que nos une. Mencionó que Cue le aseguró que no se entrometerá en la elección y que respetará al candidato mejor posicionado para encabezar la coalición. Detalló que no tiene un plan B, ya que refirió ser el candidato para competir el próximo 5 de junio. Sobre su rival, José Antonio Estefan Garfias, dijo que será respetuoso, aunque resaltó que tarde o temprano tendrán que unirse. Sobre su campaña, indicó que en estas dos semanas ya han tenido 552 reuniones con PRDistas, de quienes confió le darán su respaldo para ser el candidato este próximo 5 de junio. Sostuvo que tras su visita a las comunidades, una de las demandas principales se enfocan en empleo y seguridad. Sobre ello, refirió que están en la creación de un pacto ciudadano con la finalidad de retomar las necesidades de la sociedad que serán atendidas de ganar la gubernatura. Aseguró que no bajarán la guardia y seguirán trabajando por la ciudadanía. Los cambios deben verse en los hechos, no en las palabras. En su momento, el PRDista Jesús Romero López informó que los excandidatos a gobernador del PRD no se han elegido por consejo estatal, sino a través de encuestas, por lo que remarcó que serán los mismos mecanismos que se utilizarán en este 2016.